Había un man que vendía muñeco que cantaba igualito al dipunto de Omedia ¡Muñeco que canta igualito al dipunto de Omedia! ¡La verga marica! ¿Y a cómo? A 300 barras Y todo el mundo compra muñeco y hueputa a la verga Un man, guarga man, me hace el favor y me devuelve mi plata Porque ese muñeco no canta como de Omedia Y todavía demandaba por estafa Man, compa, vea, yo vendio 700 mil muñeco aquí y nadie me ha reclamado por el muñeco Compa, no canta como de Omedia ¡Úndale el botón! Y le hunde el botón y sale el muñeco que ya, mi señorita ¡Úndale el botón y el muñeco que ya, mi señorita! ¡Úndale el botón y el muñeco que ya, mi señorita! Y el man está viendo, ese muñeco se traba y el man ¡Ay, Dios mío, no se trababa! Y fue punta